Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con la sexta guerra la mitad de temporada de la temporada 53 y en esta ocasión Kaos nos toca enfrentarnos a MIBR y pues bueno teníamos una guerra interesante amigos importante y bueno vamos a ello nos tocó de nueva cuenta el camino 5 en esta ocasión nuestro equipo para llevar es Spider Punk, Photon y Kate Bishop del amor como ustedes pueden ver a Kate Bishop la voy a utilizar en esta primera pelea a pesar de tener dos luchadores científicos porque ustedes van a ver recuerden con Kate Bishop es bueno iniciar al inicio con golpe débil porque si te hacen parry vas a poder eludir entonces tienes una moneda segura como por así decirlo y pues bueno utilizo aquí a Kate Bishop amigos porque recuerden que todas sus desventajas son pasivas por lo tanto se van a activar sí o sí y aparte si llegas a rinconar al enemigo esa desventaja de que es como una pared actúa como provocación lo cual vuelve más agresivo al oponente y tiran especiales por eso es que Kate Bishop es increíble contra América Chávez me puse maestría suicidas porque quería hacer eso muy rápido me ha pasado que me he muerto con Chávez en temporadas pasadas porque simplemente decide ser muy pasiva y bueno pasemos a la siguiente pelea, siguiente pelea teníamos a Negasonic, Negasonic se beneficia del nodo global Photon no, pero amigos Photon aunque ustedes no lo crean es increíblemente buena para el nodo global lo único que tienes que hacer es sí o sí atacar, vieron, atacar al enemigo una vez termina la animación de su especial ¿por qué? porque cuando tú haces eso automáticamente inicia un cronómetro como ustedes pueden ver y en ese cronómetro durante todo ese tiempo cuando tú golpeas al enemigo no va a ganar ninguna carga de la cual le va a dar su acopio de poder entonces siempre y cuando tú sepas eso va a ser súper sencillo activo mi forma pura de luz aprovechando que tengo la furia pasiva vean nada más ese daño amigo ya tengo la forma pura de luz no puedo fallar incluso incluso si llegas a conseguir sus 15 cargas da igual y vuelvo a tirar ahora mi especial 2 con la protección arriba ya era igual si iba a morir sí o sí ese negazo y bueno sin problema alguno un luchador que se beneficia del global con Photoncita del amor por eso es que es increíblemente buena y bueno siguiente nodo teníamos que bajarnos a Spider-Ham amigos Spider-Ham en el nodo de interceptar inicio de nueva cuenta igual la misma estrategia que con América Chávez con golpe débil siempre 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 con Kate Bishop es bueno hacer eso a menos que haya el nodo de reflejo aturdidor o algún otro nodo que no le impida hacer eso a Kate Bishop y bueno o bueno algún personaje no misma estrategia vieron lo tengo en la pared automáticamente va a ser más agresivo va a tirar sus especiales consigo la interceptada y listo amigos pelea súper sencilla con Kate Bishop perdí vida obviamente pero eso se debe a las maestreras suicidas aunque gano segundos de esa manera cambio maestreras amigos ahora me tocaba bajarme a destructor y me pongo resonancia en esta pelea por si las moscas no lo necesitaba tampoco porque Spider-Ham tiene acceso a desventajas pero no quería arriesgar amigos era una pelea una guerra que por lo general es complicada esta alianza es buena entonces no podíamos cometer ese tipo de errores entonces ya me han visto bajarme a destroyer un sinfín de ocasiones en este nodo tengo las anticuraciones por lo tanto le voy a reducir el acopio de poder significativamente aparte no puedo fallar y nada más tengo que estar pendiente de que no fallen mis golpes y súper sencillo vieron ahí ese último golpe falló porque justo se acabó las anticuraciones pasivas me pudo haber golpeado pero no lo hizo afortunadamente consigo la interceptada tiro mi especial 2 y listo ahora si el daño de las roturas se van a encargar de hacer algo más de daño tira su especial 1 gracias a que es muy fácil baitear el especial 1 de destroyer igual el especial 2 vuelve a tirarlo consigue la protección se expiran las roturas pero no pasa nada siempre siempre destroyer se muere con dos rotaciones de especiales 2 y ya vieron que porque a veces utilizo yo maestrías oficiales con spiderpong porque realmente no pierdes vida con él contra destroyer en este nodo y si sobre todo si mi spiderpong es rango 3 imagínense todavía mucho más rápido entonces si tiro mi reliquia finalizo la pelea aunque tiene la protección da igual amigos pelea de 1 minuto y 15 segundos y ahora pasemos a la última pelea que nos tocaba en esta guerra amigos una pelea perdón una guerra muy cortita para mí sí y eso que yo asigno caminos pero como yo suelo hacer peleas específicas porque tengo ciertos luchadores que otros compañeros no tienen rankeados pues a veces me toca este tipo de guerras que nada más hago 5 peleas y la última pelea era este kindred amigos kindred contra fotón fotón ya tenía bastantes cargas acumuladas por lo tanto iba a ser mucho más fácil ese kindred también no puedo fallar entonces si me llegase a dejar el falter no voy a tener ningún problema con esta desventaja porque fotón en forma pura luz pues ya ven que no falla entonces de todas maneras tiro el especial 2 le transfiero el fallo no tiene vigilancia justo la consigue y ahora es cuestión nada más de seguir golpeando si lo recuerden en este nodo de guerra la verdad no hay que perdón en esta en guerras de alianza teniendo potenciador científico no hay que preocuparse mucho la verdad de lo que es la 5% de kindred porque mayormente vas a tener poder gracias a esos potenciadores y pues bueno activa su ruteo tiro mi especial 1 justo y se muere ese kindred amigos y bueno al final amigos nos llevamos la victoria también en esta guerra seguimos invictos amigos incluso la guerra que se canceló se terminó ganando aunque esa teníamos pensado perderla la verdad todo el mundo quería perder esa guerra porque no contaba para que pues estuvieran un poco más abajo entonces al final nuestra estrategia fue de que bueno como vamos a ganar porque habíamos explorado 6 nodos pues no exploremos nada más y de esa manera igual no ganamos tantos puntos por eso es que en la tabla de posiciones actualmente estamos como en platino 1 o estamos a punto de subir a masters pero en realidad nuestra posición original quitando los puntos de la guerra que no contó que esperemos y cabán lo haga porque lo prometieron deberíamos de estar actualmente tal vez en cuarto lugar tercer lugar tal vez estemos dentro del podio porque muchas alianzas top ahorita no están participando en guerras o sea no están pusheando como tal si juegan y si ganan las guerras las ganan y pues bueno son alianzas top saben por ejemplo gt40 no está pusheando tan fuerte pero aún así si nos llegasen a tocar probablemente con las bajas que nosotros nos damos tal vez nos ganarían igual pero sí entonces hay que aprovechar es una buena temporada para nosotros seguimos invictos por el momento amigos esperemos y podamos continuar así esperemos y podamos mejorar bajar de esas de esa marca de doble dígitos por por guerra esperemos porque hasta el momento todavía no lo hemos logrado y pues bueno amigos qué tal les pareció esta guerra afortunadamente pues MIBR cometieron bastantes errores sobre todo a la mitad de guerra al inicio nosotros íbamos perdiendo pero llevábamos mucha más exploración solemos movernos rápido porque pues yo de por sí las asignaciones las termino en cuestión de hora y media en los dos grupos que yo asigno entonces ya estoy súper acostumbrado a esos dos grupos entonces si no me lleva mucho tiempo y pues bueno amigos esta ha sido la sexta guerra de la temporada con esto cerramos la mitad de temporada y esperemos y continuemos con esta muy pero muy buena racha una de las mejores rachas que hemos tenido en mucho tiempo y pues bueno yo me despido amigos nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye